Bueno, bueno chicos, pues ya bienvenidos el día de hoy a su canal Golgana Bueno, la realidad es que hoy, noticias interesantes, vamos a ser muy sinceros Estaremos hablando hoy de un posible fichaje que al menos a Cruz Azul Vaya que le llena de ilusión, le llena de... probablemente también la cartera, ¿no? Digo, no va a ser un tema sencillo, no son jugadores que cuesten 10 pesos Son muy altos realmente los sueldos que tienen Y hoy vamos a estar hablando en cuanto a esta situación Empezamos hablando chicos, que bueno, hoy el equipo en concreto de Cruz Azul estaría buscando un jugador Se habla de Alexis Vega, del Diente López Vamos a comentarlo el día de hoy, pero antes les invitamos a que puedan dejar un like De verdad que nos ayudan muchísimo a cada uno de nosotros Así que, pues si aún no han dejado su like, les invitamos a hacerlo A comentar cuál sería el jugador que a ustedes les gustaría ver para el equipo de Cruz Azul Déjenle en los comentarios y pues con mucho gusto estaremos hablando de este tema Y junto con ello, pues bueno, que el día de hoy puedan ayudarnos Por supuestamente que sí, a dejar su like De verdad que nos ayuda muchísimo y a suscribirse al canal Las mejores noticias del equipo de Cruz Azul Totalmente gratis Así que, pues si aún no están suscritos chicos, suscríbanse a este canal Y bueno, hoy empezando ya con esta noticia que la verdad es bastante importante Hoy en Cruz Azul, tras la salida del Cuco Angulo La salida de Cabecita Rodríguez Desde entonces, no se ha podido encontrar a un jugador que tenga pues Un nivel interesante de fútbol, ¿no? Es la realidad, o sea, no se ha podido encontrar Y lógicamente, pues hoy el equipo de Cruz Azul está poniendo manos en la cabeza Para intentar negociarlo de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy el día de hoy vale que está llamando mucho la atención Se ha venido esta situación donde se dice, pues bueno Se habla un poco de la cuestión con Alexis Vega Que es uno de los jugadores que está llamando la atención Digo, Alexis Vega yo creo que ya lo conocemos Es básicamente un jugador de alto calibre Voy a decirlo así Hoy con Guadalajara, pues ha demostrado tener un juego impresionantemente bueno Con la selección mexicana, pues también lo ha hecho En la realidad Y pues bueno, hoy el día de hoy Está sonando mucho lo que pueda proponer este jugador, ¿no? Al menos con el equipo de Guadalajara Hoy es el tema, la realidad creo que es bastante interesante Y pues bueno, hoy creo que el equipo de Guadalajara Estará interesado en escuchar ofertas Alexis Vega, pues bueno, tiene un buen amigo Como ya lo conocemos ahí en el equipo En concreto de Cruz Azul Digo, Uriel Antuna es uno de sus íntimos amigos Que lógicamente ahí, pues llama mucho la atención, ¿no? Tiene un gran nivel La realidad es que sí Juega muy bien por las bandas Hoy con Selección Nacional creo que es uno de los hombres referentes En concreto Y vaya que ahí, pues bueno, ya llama la atención bastante Es el tema Alexis Vega Que hoy está sonando Pero lo que definiría mucho, pues sería Que hay otros equipos que también están interesados Se escucha ya en equipos como el equipo de Monterrey Que está cerca de pagar 2 millones de dólares por mes O sea, es una cantidad increíblemente alta la que ganaría este jugador Junto con ello, pues bueno, también se habla ya un poco De la situación que vive hoy Cruz Azul Para intentar negociar por el diente López También es otro jugador que bueno Al parecer borró todo su rastro que tenía con el equipo de Tigres Por esta situación Básicamente Ha dicho Bueno, yo me salgo de Tigres Yo no quiero tener nada que ver con Tigres Y se dice por la información que estaría buscando Cambiar de aires, por supuesto Cruz Azul es una buena opción Pero al parecer diente López Algo que ha mantenido es el recelo que tiene O sea, él ha dicho como Bueno, me gustaría ir a otro equipo Siempre y cuando, pues se firme un contrato Donde se diga Que pues yo sería el delantero estrella Digo, creo que es una situación importante O algo que mencionar Diente López quiere mantener esa titularidad Por así decirlo siempre No quiere que se ponga en competencia Porque, pues bueno O sea, es un buen jugador O sea, eso es claro, ¿no? Eso es claro y concreto en esa parte O sea, nadie lo va a negar Pero sin embargo, pues bueno Yo creo que a muchos no les agrada Que él te imponga qué hacer o qué decir Pero vamos a ver Yo creo que como un delantero Creo que podría aportar mucho a Cruz Azul Creo que Cruz Azul está buscando más que nada A un jugador que pueda tener un buen nivel Futbolísticamente hablando Y pues sin duda alguna Creo que Diente López Puede llenar los perfiles, ¿no? Ahí vamos a ver cómo Cómo se sigue manejando esta situación Ojalá que para bien Y pues desear lo mejor para el equipo Hoy Un equipo de Cruz Azul Que tiene que negociar esa parte Es la situación Con ellos el día de hoy Son los posibles dos fichajes Que vale que están sonando En la cuestión de la delantera En la cuestión de la defensa Pues bueno Muchos podremos pensar Que ya lo tienen amarrado Básicamente Ahí se habló un poquito Ya de la cuestión De este jugador De Luis Abram Que es un jugadorazo, ¿no? Pero bueno Lo que hay que mencionar O lo que hay que comentar Es que Luis Abram Aún no es un jugador De Cruz Azul Básicamente está préstamo Cosa que pues bueno Hay que mencionar No está yendo Digámoslo así Como gratis A ser jugador Es aún propiedad Del Granada Y pues básicamente Pues ahí hay que Hay que ser muy claros En ese aspecto O sea No hay una negociación Clara y concreta todavía Pero se está proponiendo A contratarlo El jugador vale Cerca de 7 millones De dólares Entonces pues ustedes Díganme si les gustaría Comprarlo Creen que haya Pues una mejor opción Por ahí Así que yo en lo particular Creo que el jugador Pues lo vale Creo que es un jugador Que ha tenido Un buen paso Al menos Este poco tiempo Que se ha encontrado Con Cruz Azul Muy bueno Y pues bueno Vamos a ver de qué manera La afición pues Quiere, lo quiere, ¿no? ¿Ustedes creen que por esos 7 millones Se pueda conseguir Alguien mejor? ¿Creen que no? Pues déjenlo en los comentarios Y con gusto Estaremos hablando Al respecto De esta situación Yo aclaro Hoy el equipo De Cruz Azul Necesita En concreto No diría que traer Del todo fichajes Creo que lo tiene Pero pues bueno La realidad es que Hay que Hay que Agradar a la afición Yo creo que Esa es la parte Más importante Hay que agradar A la afición Y pues ahí Ojalá que Con estas negociaciones Se tengan Muy claras Y concretas Estas cuestiones, ¿no? En la situación Hoy en Cruz Azul Bastante interesante Bastante puntual Desear lo mejor Hoy para Un equipo Como lo es Cruz Azul Con estas Situaciones que tiene Planteadas Y pues bueno, ¿no? Hoy Vamos a ver De qué manera Se mueve Esta cuestión Es la situación Hoy con Cruz Azul Chicos Yo reitero Desear lo mejor Para la plantilla Ojalá que se pueda Dar esta negociación Y pues digo El mercado de fichajes Siempre es una Situación importante E interesante Siempre, siempre Habrá jugadores Que hablar Que negociar Y hasta hoy Pues bueno Ha surgido mucho Este tema, ¿no? Sobre el tema De quienes son capaces Quienes son aptos De venir para el club Creo Sin ninguna duda Que Cruz Azul Está buscando Jugadores de calidad O sea Sin duda alguna Chicos Sin duda alguna Que necesita jugadores De calidad Vamos a ver Yo creo que Pues bueno Conseguirlos No es la manera Más sencilla Honestamente Creo que los tienen Un poco difíciles Pero Vamos a ver De qué manera Se refuerza Ellos han dicho Que están en busca De una bombita Yo sin duda alguna Creo que Lo tienen para hacer mucho Tienen los jugadores Tienen la calidad Así que ahora Pues a esperar ¿No? Es la situación El día de hoy Muchas gracias Por estar aquí Nos vemos en otra ocasión Este es su canal RequiFootball Y hasta luego Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!